¡Participa! ¡La urna está abierta! Muy bien, muchas gracias doña Berta. Ministro, hay dos temas. Bueno, empecemos por este segundo punto. El IVA del 16% aplica en general a la gran mayoría de bienes y servicios que se transan en nuestro país. Por supuesto también aquí aplica un régimen simplificado, es decir, personas que facturen, no solo los restaurantes, como mencionaba hace un minuto, sino en general negocios que facturen menos de 105 millones de pesos al año. En esa categoría de régimen simplificado no tienen que declarar el IVA. Pero para los negocios grandes, por supuesto, que se tiene que declarar el IVA y se tiene que hacer, digamos, mensualmente el pago a la DIAN. ¿Qué hicimos en esta reforma? Hay que reiterarlo. Bueno, redujimos siete tarifas de IVA, que hacía muy engorroso el trabajo para quien fuera a declarar y a pagar el IVA, a tres tarifas, 0, 5 y 16%. En el 0 quedaron todos los bienes de la canasta familiar. En el 5 prácticamente todos los insumos del sector agropecuario. Es una medida que le ayuda mucho a la economía rural colombiana. Y en el 16 todo lo demás, es la tarifa general. Esa es, digamos, la nueva estructura con respecto al IVA. A usted se le va a simplificar enormemente el pago del IVA, porque ya no tiene que consultar tablas muy complicadas para ver en qué categoría están los diferentes bienes y servicios que se venden en los negocios. Participa, la urna está abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!